Yo no sé si es dañar mi cordura o vivirlo de nuevo Hoy mire cómo vienes y vas mi niña no soy juego Vamos lento, yo no entiendo por qué quieres regresar Te invito a entender mi realidad Si no estoy contigo es porque no quiero más No te pido nada más que no quieras intentar y devolver el tiempo atrás No me vuelvas a buscar los minutos me saben amargos cuando dices quiero Todo a ti te sale mal seguir contigo yo no puedo No te pido nada más que me quites de tu plan No te pido nada más que esforzarte en olvidar tus palabras Saben a mentiras, falsos sentimientos Todo a ti te sale mal seguir contigo yo no puedo No te pido nada más que por favor no me vuelvas a buscar No te pido nada más que por favor no te pido nada más que por favor no te pido nada más que por favor no me vuelvas a buscar No te pido nada más que por favor no te pido nada más que por favor no me vuelvas a buscar No te pido nada más que por favor no me vuelvas a buscar No te pido nada más que por favor no te pido nada más que por favor no me vuelvas a buscar No te pido nada más que por favor no te pido nada más que por favor no me vuelvas a buscar Gracias.